y bueno sean todos bienvenidos a un vídeo más hoy nos encontramos en camino en ruta con destino a támesis pueblos de antioquia pues han dicho que es muy bonito allá al parcero samuel con la partera alexandra que viene sin moto porque se le dañó y atrás no sé si alcanzan a ver por el retrovisor ahí viene el parcero sebastián con la esposita dina y voy yo con mi pato aventuras el pato aventuras el fiel acompañante son los tripulantes acompañantes de esta aventura del día de hoy así que familia bienvenidos y espero que les guste, no olviden suscribirse primero suscríbanse, denle like porque va a estar bueno, va a estar chévere y vamos a conocer a mesi oiga y tengan mucho cuidado en estas vías donde transita mucho camión grande porque cuando ellos vienen de allá para acá tienen que abrirse mucho en las curvas cuando son curvas muy cerradas tienen que abrir demasiado para poder dar para el giro ahorita casi una mula gigante nos invadió todo el carril y nos tocó frenar súper rápido y orillarnos ahorita de frente este fue un vídeo que grabó sebastián córrate córrate pero tengan mucho cuidado cuando transiten por estas vías que son de doble sentido porque pues y más si transitan ese tipo de camiones tan 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 grandes en este tipo de tractomulas así que bueno mucho cuidado en las vías y seguimos 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 con los amigos usted viene a viajar con su pareja y disfrute con su pareja muchachos sin afanes, el afán solo queda en cansancio vea, vea que lindo es uno andar tranquilo disfrutando de los hermosos paisajes que nos entrega este hermoso país eso es y ahí va otro parcero de MRX quién será no lo sé saludémosle mandémosle las buenas energías buenas vidas a su parcero de la MRX también ya para dónde va quién sabe ah muchachos para eso es que se rueda para disfrutar de todos estos paisajes no quita ya que usted no hace parte del paisaje sape, sape de ahí ya jo, justo estoy diciendo yo lo mismo para eso es que uno sale, vea parce, yo creo que la naturaleza, el verde que se ve en Colombia no se ve en ningún lado es verdad y hicimos la parada para echar heladito heladito, ¿cómo es el heladito? ya voy, está tomando una fácil echando heladito, heladito ya hay una heladito vea y paramos en hasta la pintada bienvenidos a la pintada esto es la pintada tenemos ganas de ir hasta allá, vea vamos a ver si subimos allá arriba ese cerro ¿verdad que sí? se ve lindo, se ve bonito por allá y oficialmente llegamos a Atámesis de Atámesis bienvenidos a Atámesis vean esto como se ve lindo que hermosura y sus paisajes paradisíacos espectaculares oiga que lindo es vivir en un pueblo así con toda esta vista con todo esto tan espectacular genial genial bueno y llegamos al pueblito de Atámesis un pueblito muy bonito muy colorido con la gente muy muy chévere un clima espectacular está haciendo un sol tremendo el clima está súper bacano nos echamos tal vez que como unas 4 horas pues también entre paradas y todo un pueblo muy bonito, muy bacano recomendado para que vengan unos paisajes espectaculares durante toda la ruta y Atámesis es un pueblo que queda bastante alto entonces pues también hace que que desde aquí desde el propio pueblo tenga unos paisajes increíbles y aquí en el pueblo de Atámesis vamos a alimentar a tanquear la barriga vean un restaurante acompañado de esta vista espectacular es rico almorzar así con esta vista bueno ya después de haber almorzado aquí están vamos a nadar vamos a nadar a Char Charco el Sebas la Alexa la Dina la Dina Sauria y este muchacho la Dina Sauria la Dina Sauria la Dina la Dina Sauria yo venía trochando más bueno obviamente se siente que la moto se tira pero es porque se espiera es que está súper suelto parce yo si vengo ahí no yo a mi me toca muy suavecito vamos 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 bueno listo una vez superado el inconveniente de la varada de la cadena de Samuel podemos continuar vamos vamos ay que pasó que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo grabé acá ¡Yahoo! ¡Pare! ¡Ay! Tienes ganas de dejarlo para atrás ¡Tienes que para el paroceo así! Es que no sé por ahí ¡Echala para adelante! Los perdió el camino ¿Qué le pasó? ¡No, tres siete puertas! Esos mensiles no agarran mucho a ti No, no, es que yo me fui, veaos por donde, por donde me fui. Es que, ya o espere. Es que, es que como ellos estaban ahí, yo solo estaba viendo su moto, yo ya o espere, yo no fui para allá. Y por no, que darme a eso, me fui yo por acá. Y por donde estábamos parados. Disfrutando de los bonitos paisajes y de la buena compañía, estamos aquí pasándola espectacular. Con una vista increíble, un sol que está fuerte, fuerte, fuerte el sol. Y, ¿cómo? O de Mel Jíbarra, a ver qué tal es, porque está bueno. No lo pueden ver a uno alegre. Porque piensan que es el trabajo. Va a parar, ha vuelto a nada. Está puerquísimo, porque se la pasó metido entre las trochas. Así es que. Me quería mojar, me quería mojar y no pudo. Es de ver a Biblia, ver a Biblia. Oye, nosotros estuvimos hablando de este y dice, es que, ¿dónde está Yajo? De repente paró al lado de este. Bueno, yo los abandono porque me voy a meter al río. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y así terminamos la visita al río. Estuvo muy rico, muy frío. ¿Por qué se llama? Río Frío. Río Frío, sí señores. Y por allá dejamos un recuerdo. A ver, ¿dónde está? Allá. Dejamos un recuerdo con... Ahí les dejo las tomas del dron para que las vean. El dron del sindicato, mamelio. Pasando la... Meloia. Ahí está. Si usted se va a conseguir una novia, es que es una así, que le cambie la ropa. Y aquí con esta escena tenebrosa termina. Esta visita a río, río frío. Muy, muy bacán, recomendado. Vengan. Si no saben cómo llegar, suscríbanos ahí por el Instagram, por las redes sociales, a cualquiera de nosotros. Y armamos un par de chingos bacán y venimos, porque está recomendado. Ahora vamos para... Pericón. Vamos. Cuando un plan... Empieza temprano. Y le cruje a uno la noche. No siempre es porque sea lejos. Sino porque ha estado muy bueno. Y pues por eso estamos aquí amañados. Por eso nos cruje la noche. Pues no hay como quien dice el afán de... De llegar, porque pues la hemos pasado deliciosos. O sea, no nos queremos ni ir. Bueno, continuamos aquí por esta brocha que está larga, larga, larga. Larga, larga. Muy larga. Y pues la verdad yo no sé seguro si este es el camino para... Para Jericó. Pero bueno. De eso se trata la aventura también, ¿no? De a veces uno perderse y saber andar sin saber para dónde va a llegar. Rico. Rico. Eso es un plan también chévere. Es parte como de la experiencia. De la aventura. Y pues independientemente de que estemos perdidos, de que no nos supamos el camino. Hay que disfrutar cada momento, independientemente de lo que pase. Si no tenemos algún altercado. Lo importante es disfrutar el camino. Señoras y señores. Llegamos al pueblo. Diga. Y desde el hermoso pueblito de Jericó, nos despedimos. Sí, parce. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber llegado a esta parte del video. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like. Diga que eres de like. No. Deja de hablar. Toma dos. Dígale que le des de like. Dale like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Y active la campanita. Active la campanita. Importante. Y... ¿Qué le estoy diciendo yo? Nos vemos. Que tenemos muchos más videos de Yahoo Aventuras. Ah, bueno. Nos vemos en la próxima Yahoo Aventuras. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Gracias por ver el video